Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre da las gracias a la gente que se suscribe a este canal y que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana porque si no, YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. Bueno, vamos con un vídeo rapidito. Hoy me he dado una vueltita por mi pequeña finca, mis huertos de aguacate haz. Y nada, para que veáis un poco cómo va el tema de la floración, no va tan bien como debería, pero bueno, he grabado algo y lo que hay es lo que hay. Démonos cuenta de que, como he dicho en otros vídeos, hay unas plantas que están un poco mal porque no les llegaba bien el agua. He tenido problemas con el tema este del agua más el sistema de riego que tenía anteriormente, que como he hablado en otros vídeos, menos mal que ya lo pude hacer, que ya lo cambié de sistema de riego por goteo a microaspersión, que muchas huertas están, todavía está el riego por goteo y ahí mismo se le ha puesto, perdón, en unas huertas pequeñas que no había muchos árboles, así pudimos ahorrar manguera y pusimos ahí los microaspersores, o sea que veis que hay goteo y hay microaspersión también. Pero bueno, que debido a esto, ya una semana que no, que estuvo, que una semana y algo que no pudo, no se pudo regar bien, estoy seguro de que en algunos árboles lo notaron, en esos que ya venían un poco más decaídos de la época de atrás y más la sequía. Esto creo que he perdido algo de flor por culpa de un mal riego, o sea que miremos la importancia que tiene, pero bueno, estos árboles que estoy grabando, ahí va el cuaje, estos están más o menos bien dentro de lo que cabe. He estado mirando unas fincas por aquí, por los alrededores, tampoco he visto, más o menos los veo como los míos o incluso hasta peor, o sea que habrá que seguir mirando. Démonos cuenta de que todavía hay un montón de aguacates que están muy, 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 muy pequeños, o sea que estamos viendo los más grandes, casi que las bolitas más pequeñas todavía no se aprecian, ¿no? En otros árboles, esto más o menos está bien, después voy a grabar algunos, hay unos que la gente se pregunta, ¿no? Mi árbol, voy a hacer un vídeo de esto, pero lo voy a comentar un poco más rápido. Mi árbol de aguacate no floreció, eso depende. Si tú, por ejemplo, ya han pasado tres años y tu aguacate no florece, entonces es que hay un problema, entonces es que tú tienes que injertar tu árbol o que tu variedad de árbol no es para ese clima. Pero lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, es que no todos los años los árboles de aguacate florecen, porque como vamos a ver ahora o después, algunos árboles no me han florecido porque, por ejemplo, la temporada pasada produjeron mucho aguacate y se le dejó el aguacate demasiado tiempo, ¿no? Entonces esa planta ella misma se controla y dice, no puedo, este año lo que voy a echar es un poco de follaje, o sea, de hoja y tal, para recuperarme y no echa flor, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que cuanto mejor tengamos el cultivo, más bien nutrido, mejor esté el suelo, mejores condiciones tenga el cultivo, más sano esté, hagamos las podas correctamente, tengamos el riego correcto, libre de plagas, todas estas cosas, pues el cultivo menos propenso a que tenga años así de on y off, como se suele decir, que un año echa mucho, otro año echa poco, vamos a tener menos años así, o sea, un año va a echar, siempre un año va a producir más que otro, ¿no? Pero eso, entonces, y eso sí está dentro de nuestro control, si nos viene un viento fuerte, una cosa de estas, una helada, que aquí no hay helada, pero o te viene una, aquí se dice neblina, una nube, por así decirlo, con mucha humedad, eso también contribuye, es que hay muchos factores, el clima, por ejemplo, para el tema este del cuajado, al igual nosotros podemos hacer las cosas muy bien, pero si nos viene también un clima con mucha humedad, lo he leído en libros y en cosas que me he informado, ¿no? Que es uno de los factores que hacen de aborto de flor también, el tema de la humedad, cuando en ese momento, en ese momento de la floración, del cuaje del polen, ¿vale? Es que todo, todo influye, ¿no? Pero nosotros tenemos que jugar con ese 50, 60% o 70%, lo que nosotros estamos, ¿qué es de nuestro control? ¿Qué es de nuestro control? Como ya dije, plantas bien nutridas, plantas con buena aireación, plantas libres, siempre libres de enfermedades, ya he dicho las aplicaciones de jabón potásico y de azufre, que no vamos a tener problemas con hacer estas aplicaciones tantas veces como queramos, porque el azufre no es tóxico para el aguacate, no vamos a tener exceso de azufre, o sea, podemos aplicar azufre mojable tantas veces como queramos y el jabón potásico también y con esto nos libramos bastante de lo que son, pues, enfermedades, ya hemos hablado de esto, no quiero hacer el vídeo muy largo, ¿no? Ya sabemos que el jabón potásico es insecticida para insectos y el azufre. También podemos utilizar otro producto que es bastante bueno, el polisulfuro de calcio, caldo sulfocálsico, que es el azufre amarillo que viene en saco pasado a un estado líquido, las partículas son más pequeñas y es mejor, es como, es muy parecido al azufre mojable, ¿no? Bueno, y entonces eso, con esos dos productos, después tenemos el cobre, que el cobre recomiendo solo una aplicación, yo lo estaba aplicando dos veces y ya me subió un poco el cobre en las analíticas, entonces recomiendo hacer una máximo dos aplicaciones al año de cobre, el cobre sí que solo podemos hacer eso, una o dos aplicaciones al año, no más porque si no nos va a dar un exceso de cobre en la planta y claro, un exceso de cualquier nutriente, porque el cobre, aparte de ser un fungicida, es fantástico, contrarrolla, transnosis, nos cura mucho de todas estas cosas, también es un nutriente, pero lo necesita muy pequeña cantidad nuestro árbol, entonces si hacemos más de dos aplicaciones al año de cobre, nos va a dar un exceso de cobre y eso pues obviamente es malo, ¿no? Bueno, y nada, aquí explicando un poquito como siempre y nada, que así va la floración, todavía no se aprecia mucho, también grabé un poco las imágenes, un poco demasiado rápido, ahí estamos viendo bolitas, como vieron en el vídeo, hay árboles que se han ido en hoja, voy a hacer un vídeo rápido quizás de esto, explicándolo un poco mejor para los suscriptores pues que están empezando en esto y tal, para que no se asusten y nada señores, eso, espero que vuestras, que vuestros árboles también estén cuajando más o menos bien, acordémonos de los nutrientes, como ya hemos dicho, ya teníamos que haber aplicado borosín en toda la prefloración, algo de manganeso y un poco de fósforo y ahora más que nada ya podemos empezar a aplicar un poco de nitrógeno, como no calcio, importantísimo también durante la floración tenemos que aplicar calcio y todas estas cosas. Bueno, como siempre digo, para asesorías personalizadas conmigo, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, cualquier cosa me podéis hablar por ahí, no es gratuito, es por un precio económico y nada, me podéis hablar por ahí por whatsapp si queréis una consulta conmigo que os ayude en estos temas y nada, espero que os haya entretenido el vídeo y un saludo.